Si todos leen los libros de Srila Prabhupada correctamente, todos serán felices, ricos y sabios en esta vida. Srila Prabhupada se mantuvo despierto por la noche para escribir estos libros y estará muy satisfecho si los leemos. Krishna también estará satisfecho, porque él derramará misericordia sobre nosotros a través de estos libros y espero que si leemos correctamente tengamos más unión. Todos entendemos que tenemos diferencias, pero sabremos cómo armonizar esas diferencias sobre la base de algunos principios elevados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!